Salida en breve Rompan fila porque arrancan No tuvo una mejora de su salida El Dinámico está último Rápidamente O.C. de la Cruz Brinca y despega un cuerpo Segundo Ladino a medio Velayo Prestigioso Indian Munda El Cordobel Dinámico corre último Se acercan al poste de los 800 metros La punta la mantiene O.C. de la Cruz Mantiene un cuerpo Segundo Ladino A cuerpo y medio Velayo A cabeza tiene a Prestigioso El Dinámico Indian Munda El Cordobel queda en el último lugar 22-4-5 Afuera Ladino va presionando A José de la Cruz Prestigioso se acerca En el medio Velayo Indian Munda El Fombe para el ejemplar El Cordobel En la recta queda dividendo 350 La punta la mantiene Ladino En el medio está avanzando José de la Cruz Velayo afuera 47-1 Afuera Velayo Tocando punta Segundo Ladino Adentro José de la Cruz Velayo despega Mantiene la punta un cuerpo entero Segundo está corriendo El ejemplar Ladino Velayo Con Carlos Iván Castillo Ruda Carla Velayo Segundo para Ladino Indian Munda Prestigioso José de la Cruz El Dinámico El Dinámico Y cierra el portón El Cordobés En el último lugar Ent Growing a Electric Tocando El bron agro El inferno El despega El que se ll hay en clar